La perspectiva de trabajar con jóvenes tenía y tiene dos objetivos principales. Por un lado, entrar en las aulas, plantearos estos temas, que no lleguéis al mundo laboral sin haberos parado a reflexionar en algún momento sobre todo esto, es decir, crearos y crear debate, compartir con vosotros estas inquietudes que son importantes en el momento social en el que os ha tocado vivir. Y por otro lado, lo que buscamos es conocer vuestras iniciativas, vuestras propuestas, vuestra forma de proponer y de buscar un cambio. Os podemos decir que después de muchas visitas a las universidades, de entrar en muchas aulas, de hablar con muchos estudiantes, la realidad es que creemos y afirmamos que la juventud hoy en día es plenamente consciente de las dificultades que atravesamos hoy. Se preocupa por ello, tenéis ganas de involucraros, y así nos lo habéis demostrado. Todos los trabajos que hemos recibido y de forma especial los 14 finalistas que habéis llegado al día de hoy. Mi mayor consejo es que os creéis esto y que gestionéis a vuestras personas desde esa filosofía. Desde la filosofía de la confianza en él. Es parte del proyecto, digamos, que va a tirar de él. Entonces, esa misma cultura de transmitir lo que tienen que hacer, de dar las herramientas para hacerlo, es fundamental que los gestores de personas la tengan y la apliquen. En el banco somos 4.500 empleados, de los cuales 1.000 dirigen personas o tienen un equipo, y es algo que se vive todos los años en su evaluación. ¿Cómo, digamos, hacen que esto ocurra? El tercer punto yo creo que es, y no podemos dejar de hablar, es de las nuevas tecnologías. Yo creo que en el mundo de hoy es una buenísima cosa el tener la cantidad de tecnologías que nos pueden ayudar a conciliar. Y ahora ya no es necesario estar físicamente en el trabajo, las telecomunicaciones. La conciliación, durante este año hemos creado una especie de lema, en que la conciliación, el negocio y la conciliación son dos caras de una misma moneda, y así entendemos la conciliación. Nosotros creemos que el negocio, y está claro, el negocio es el que financia la conciliación. Si no hay resultados positivos, y estos dos años lo estamos viendo, pues muchas empresas abandonan la conciliación. El negocio financia la conciliación, pero debemos creer, y cada vez somos más los que así lo creemos, que sin conciliación al final no tienes negocio. Son los trabajadores los que te permiten tener una buena actividad económica, y son a los que debes de cuidar, y sin ellos en el futuro, pues tu negocio tendrá pies de barro. Conciliar requiere imaginación, requiere innovar y adaptarse cada medida a la situación concreta. A través de los directivos de recursos humanos. Nos decían una cosa que a mí se me quedó grabada y que es muy importante. Y me decían, es que mi labor no es conciliar, porque yo soy el director de recursos humanos. Y llevaban toda la razón. Ellos se tienen que ocupar de otras cosas más importantes, de la estrategia de la empresa, de otras estructuras quizá más a largo plazo. Conciliar no es una operativa estratégica, es una labor del día a día. Y el día a día lo llevan los directivos medios. Es decir, es tu jefe el que tiene que ayudarte a conciliar, es tu compañero el que tiene que ayudarte a conciliar. E incluso yo diría que es tu subordinado el que tiene que ayudarte a conciliar muchas veces. Con lo cual esto es una red importantísima. Y sin la labor del directivo medio no se puede hacer absolutamente nada. Y yo, desde la empresa, creo que la óptica está muy clara. La conciliación es una herramienta más que nos ayuda a ser competitivos. Es una herramienta más que tiene que mejorar la productividad. Y es una herramienta más que tiene que mejorar la rentabilidad de la empresa. Y es muy difícil, como comentábamos antes José María y yo, es muy difícil medir el retorno de la conciliación. Porque es tremendamente complicado. Porque todos sabemos que no existe una cuenta de pérdidas y ganancias todavía. Ha tenido consecuencias que aún no hemos sido capaces de solucionar. Porque dar un paso adelante en el ámbito profesional no ha hecho desaparecer el ámbito familiar y doméstico que no debemos además descuidar por la importancia que tiene para nuestra sociedad. Y equilibrar ambos ámbitos no es fácil. Lo comprobaron las mujeres que intentaron ser una superwoman y no han confirmado más de la mitad de las mujeres que contestaron a una reciente encuesta realizada por el CECI. El 51% aseguró que es complicado o muy complicado. Buscaba un nuevo modelo que permitiera trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Una nueva forma de organizar las empresas de tal manera que sea posible promocionar a nivel laboral sin para ello haber tenido que renunciar a nuestra familia o a nuestra vida privada. Hoy trabajo en Mercado de Capitales pero una entidad que sí se esfuerza por conciliar y que me deja tiempo para lo que llena mi vida en este momento. Mis abuelos, mis padres, mi novio, mis amigos. Sin embargo, tengo que reconocer que no todo es tan bonito como yo los puse en mi propuesta. Soy consciente de que estoy renunciando a una promoción más rápida. Gracias. 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 Gracias.